Se fue el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba Con un futuro de realidades inciertas Ahora, naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales llovia tristemente Y entre lágrimas te duelo, padres, hermanos y amigos Escuchando al pastor que decía Él no ha muerto, él no morirá Solo la naturaleza lo cambia de lugar Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Naturaleza, compañera de la realidad Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Naturaleza, te llevaste al amigo ideal Amigos, todos tus términos serán mis caminos Y en tu memoria, y en tu memoria la lucha siempre seguirá Naturaleza, compañera de la realidad Ahora, naturaleza, te llevaste al amigo ideal Naturaleza, compañera de la realidad Con este cachito Con este cachito La iluminación hacia el cielo, por favor Bonita, bonita Dentro de los fríos cristales llovia tristemente Iluminación hasta el cielo Y en tu memoria, en tu memoria, en tu memoria, en tu memoria En tu memoria, en tu memoria, en tu memoria, en tu memoria Ahí está Escuchando al pastor que decía Él no ha muerto, él no morirá Carlitos, Zúcar y el Perú La naturaleza lo cambia de lugar El compás de Maracas Hasta el cielo Naturaleza Eso Compañera de la realidad Gracias mi de hoy Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Hasta el cielo Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Ahora Amigos, todos tus caminos serán mis caminos Y en tu memoria, la lucha siempre seguirá Dices Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Arriba chamaco Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Santa Marta Mira que bonito Ahora Detrás de los fríos cristales Llovia tristemente Y entre encima Cerro en los padres de hermanos y amigos Escuchando al pastor que decía El no amor Él no morirá Y Frank hasta el cielo La parte de sus hijos El caballo Y el famoso pájaro Compañera de la realidad La naturaleza Te llevaste al amigo ideal La naturaleza Compañera de la realidad La naturaleza Te llevaste al amigo ideal Te llevaste un amigo Al canto del infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!